Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionadísima porque les cuento que en una semana hemos doblado el número de suscriptores. En el video de la semana pasada éramos 29, yo estaba súper emocionada. Ahora somos 62, los doblamos y tenemos un poquito más. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los nuevos que se han suscrito en el canal. El día de hoy les traigo un video espectacular porque es tan fácil, les traigo no uno, ni dos, sino tres diseños de uñas utilizando solamente un palillo de dientes, aparte de los colores que van a tener en su diseño. Pero eso es todo lo que vamos a usar, es súper facilísimo. Quédense para que puedan aprender cómo hacerlo. Para los tres diseños voy a empezar con una base blanca. Para este primer diseño me voy a pintar la uña con este morado. Luego voy a hacer dos líneas con esmalte blanco, no se preocupen si esa línea moradita queda en medio, no se va a notar después. Y luego con el palillo voy a empezar a hacer líneas horizontales de derecha a izquierda. Y ahí va quedando el diseño como pueden ver. Facilito. Luego ponemos nuestro esmalte transparente y así es como queda. Para el segundo diseño voy a empezar poniendo esmalte azul, luego voy a poner este anaranjado, no se preocupen si se les mancha de nuevo, no se va a notar. Y termino poniendo este esmalte verde. Luego con el palillo lo voy a mover de un lado a otro, pero a este le voy a hacer más curvas que al anterior. Una vez que se le seca ponen su esmalte transparente y así es como queda también. Y para el tercer y último diseño voy a empezar poniendo este azul, luego en medio voy a poner este blanco y al final voy a poner este rosado. Si se les mancha solo limpiense rápido. Una vez que ya lo tengo entonces agarro de nuevo el palillo y voy a hacer lo mismo, solo que esta vez voy a ir cruzando las líneas de un lado hacia otro. Voy a hacer la curva y voy a cruzar para que me quede este diseño como para abajo. Así es como queda también. Espero que les hayan gustado estos diseños, que los hagan porque son súper facilísimos y que me manden fotos para poder verlos. Gracias por haber visto el video. Antes de despedirme tengo que mandar unos saludos especiales. Y primero quiero pedir mil disculpas porque estos saludos los debí haber mandado en el mensaje anterior o en el video anterior. Que es primero para Damaris Novillo y también los otros dos que son súper especiales son para Suani Anfaro y Tania Merlu. Ellas han compartido mis videos desde el primerito, desde que empecé. De verdad que lo siento mucho por no haberlas mencionado en el video anterior pero les mando un enorme beso y muchísimas gracias de todo corazón. Quiero mandar también un saludo a Yolanda López hasta las Islas de La Bahía, que también han compartido mis videos. A mi madre bella, Francis Soto hasta San Pedro Sula. Y uno especial para Norma López hasta Utah. ¿Cómo le mando el saludo a ella? Pues mi amiga Susana Hernández, ella compartió mi video. Y Norma López es amiga de Susana y ella compartió el video desde el Facebook de Susana. Lo siento si no menciono a los demás pero muchas veces no me doy cuenta quiénes los comparto. Por eso siempre les digo, dejen abajo en los comentarios si lo compartieron para poder mandarle saludos. Gracias de todo corazón. Y el último, rapidito, es para una nueva amiga que tengo que se llama Katherine Sierra. Este saludo va hasta New Jersey, Estados Unidos. Ella es una chica que también viene empezando en YouTube y pues nos conocimos y empezamos a compartir información y es súper lindísima. Tiene un canal aquí abajo, les voy a dejar el link para que la puedan visitar. Estamos planeando hacer una colaboración juntas porque ella también es hondureña, entonces es una colaboración entre catrachas. Muchísimas gracias de nuevo. No se olviden seguirme en mis redes sociales. Aquí abajo les dejo también mi Facebook, mi Instagram y pues empecé a usar de nuevo el Twitter también. Suscríbanse al canal porque vienen nuevos videos. Entre ellos les voy a enseñar este peinado. A ver si lo pueden ver que es una trenza de cascada que es súper facilísimo. Y el siguiente va a ser este maquillaje para que lo puedan recrear también. Y así entre otros. Así que cuídense mucho. Yo los veo la próxima semana. Les mando muchos besitos y chau, 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 chau.